Policía Nacional del Perú rescató a 10 cabras en Yauly-Loroya. Fue aproximadamente las 9 de la mañana cuando Juan Junco Flores, de 69 años de edad, se dirigió a la comisaría solicitando apoyo policial para el rescate de su ganado en el lugar de Guaripuquio. Al mando del alférez Gustavo Delgado Vargas, los efectivos policiales se organizaron para dirigirse a ese lugar. Al mando del alférez Gustavo Delgado Vargas, los efectivos policiales se organizaron para dirigirse hacia el lugar con implementos de rescate, empleando diferentes métodos y estrategias para rescatar a los animales. Provistos de cuerdas y arneses, después de casi cuatro horas lograron rescatar a estas cabras que se encontraban alrededor de cinco días en este lugar. Por lo que Juan Junco Flores agradeció el trabajo realizado por los policías. Se espera que en esta provincia la Policía Nacional esté a la vanguardia de todos los ciudadanos, brindándoles seguridad y apoyo en todo momento.